A participar de la procesión en honor a la Virgen. Y vamos a ir caminando y alabando a la Virgen hasta que lleguemos a la parroquia donde se va a comenzar la misa a las 19. Y después de la misa, o sea, alrededor de las 20, comienza la kermes, los actos, los números artísticos, vamos a tener bailes, conjuntos de cumbia, conjuntos folclóricos, y muchas cosas, muchos puestos de kermes para ofrecer, que es una colaboración también para los grupos. Y también va a haber algo rico para comer, así que va a estar bien completito. Así que están invitados, ¿eh? Nos cuenta un poco por qué está acá hoy. Bueno, realmente hoy es el Día de la Virgen. Celebramos la Inmaculada Concepción, es decir, María que concibe al Hijo de Dios desde su pureza, ¿no? Dios la elige especialmente para esta misión. Pero lo bueno de esto es que María es una mujer de pueblo, una chica común, que además después de recibir esta hermosa noticia, la más grande de la historia, en que Dios le anuncia que se iba a encarnar en ella, Dios se hace hombre, sigue con la cotidianidad de las cosas. María sigue siendo la sencilla y humilde de cada día, la vecina que acompañaba. Y para nosotros celebrarla hoy es como realmente responder como hijos a la madre. ¿Qué es la Virgen María para ustedes? Bueno, principalmente es la patrona de nuestra parroquia. Está bajo su advocación, que es la Inmaculada Concepción. Ustedes saben que la Virgen tiene muchos nombres. Nuestra Señora de Fátima, Nuestra Señora de Lourdes, Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, etcétera, etcétera. Pero sabemos que es una sola Virgen. Justamente esta parroquia de Montegrande se llama la Inmaculada Concepción. La Inmaculada Concepción es la devoción a la Virgen Purísima. Pero en cada lugar la Virgen tiene ese nombre del lugar. Como por ejemplo Luján, al lado de un río, porque el río se llamaba Luján. La carreta, ¿se acuerdan? Se detuvo. ¿Y por qué es una Inmaculada? ¿Qué es una Inmaculada? La Virgen que está esperando. No es la Virgen con el niño porque todavía no tuvo familia. Es la Virgen con las manos juntas rezando por su pueblo.